Vamos al desayuno, Claudio, y en este caso le vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Santamarina, el candidato aconsejable en primer término por Acción Tandilense. Gonzalo, bienvenido. ¿Cómo le vas? Buenos días, Adolfo, Claudio, ¿cómo están? Un gusto de conversar con ustedes y con todos los televidentes y toda su audiencia. Nos hemos ido encontrando en distintos momentos de la campaña, de las PASO, ahora llegan las generales. Contanos cómo está Acción Tandilense, cómo estás vos, cómo se viene desarrollando la campaña. Bueno, a horas nada más. Bueno, muy contentos, una campaña muy linda, muy agradecidos de todos los tandilenses que nos abrieron la puerta de su casa, que nos dedicaron tiempo a escucharnos, a escuchar nuestras propuestas, a saber qué pensamos y también a nutrirnos de propuestas, porque nos contaron sus reclamos, sus problemas, lo que está faltando en Tandil y la verdad que nos llena de alegría haber podido intercambiar, que hoy estemos contactados, todos tienen mi número de teléfono, por lo menos todos a los que llegué, tienen mi número de teléfono personal y estamos en un vínculo muy lindo. Agradecer a todos los que nos votaron en las PASO, pedirles que, bueno, que hagan un esfuerzo más y convenzan a uno o dos más, que por ahí no votaron, que votaron en blanco enojados, o que inclusive votaron otra fuerza política y quizás están viendo que hay una oportunidad de llevar nuevas caras y nuevas voces al Consejo Liberante y, bueno, que corten la boleta. Hicimos una campaña fuerte de corte de boleta, creo que hacemos bien, le sumamos a la democracia, porque le damos posibilidades de elegir a nuestros vecinos cuando les enseñamos a cortar bien la boleta. Y, bueno, muy contentos, la verdad, muy satisfechos. El equipo se consolidó, es un equipo previsible, es un equipo que puede darle previsibilidad a los tandilenses en el Consejo Liberante, porque vamos a llevar sus reclamos y vamos a acompañar todo aquello que realmente beneficie a los vecinos de Tandil. En esos encuentros con los vecinos de Tandil, donde plantean inquietudes, donde plantean aquellos temas que, bueno, los preocupan, básicamente, ¿cuál es justamente alguna de esas cuestiones más recurrentes que encuentran? Bueno, la problemática del trabajo está presente, el miedo a perder el trabajo, la precariedad laboral. Ahí hay que, vamos a tener que trabajar fuerte en el Consejo con propuestas que ayuden a generar puestos de trabajo en nuestra ciudad. Ojalá el municipio lidere la erradicación de inversiones, las condiciones para que se generen proyectos en nuestra ciudad. Es muy, muy importante esto. Mucha preocupación por la inflación, porque lo único que está congelado en la Argentina es el bolsillo. Los precios no están congelados, sino cuando uno va a la despensa se da cuenta rápidamente, es lo que nos manifiesta la gente. La cuestión de la vivienda, los alquileres. La gente reza que no se le termine el contrato, porque se te termina el contrato y se te arma un bolonqui, como dicen algunos, un problema muy grande. Entonces ahí tenemos que también ver cómo logramos generar mayor oferta para que los precios sean más razonables. Hay una discusión en el nivel nacional, vamos a seguir, porque la ley de alquileres ha hecho un desastre en el mercado inmobiliario y ha perjudicado finalmente al inquilino. Así que ahí tenemos una demanda muy recurrente. La cuestión del tránsito. Las motos con escape libre. Me sorprende que la política de Tandil no está hablando de eso. Cuando varios días a la semana nos roban la noche, nos roban el sueño a los tandilenses. No sé si a ustedes les pasa. No los quiero comprometer con eso, pero a mí me pasa y a muchos tandilenses nos han manifestado que con las motos no tenemos problema, pero sí con el escape libre. El escape libre es un problema grande que tiene hoy la ciudad de Tandil en sus noches. Y me parece que ya llegó la hora de que discutamos en el Consejo cómo vamos a hacer aplicar las ordenanzas que regulan los ruidos molestos. Bueno, tenemos un montón de temas que nos transmiten la gente. Pero, perdón, las ordenanzas están. El tema es qué puede hacer el Consejo del Liderante para que el Ejecutivo controle. Nosotros vamos a llevar la demanda para lograr y pedirle al Ejecutivo que haga un control eficaz, un control real. En otras ciudades, los inspectores, caminando por la calle, encuentran una moto con un escape libre, se quedan esperando al dueño. Dicen, usted no puede circular con esto. O lo saca o la decomisamos. Es así. No queda otra porque tenemos que en este tandil soñado no podemos perder la noche. Mirán, el fin de semana repartiendo la manzana verde, nuestra boleta querida. Me manifestaba un turista, una pareja de turistas. Me comentaban que no habían podido dormir el sábado a la noche. La verdad me preocupó mucho. No me dijeron nada nuevo. Pero, bueno, son temas que tenemos que encarar. Así que vamos a llevar muchas propuestas. Las personas con discapacidad, las familias que tiene una persona con discapacidad en Tandil, necesitan apoyo. Tenemos que hacer de Tandil una verdadera ciudad accesible y vamos a estar proponiendo ordenanzas, especialmente en la discusión del pliego de transporte, para que puedan incorporar unidades adaptadas a las personas con discapacidad. Tenemos que seguir fomentando la construcción de rampas para ser accesible nuestras veredas, nuestras calles. Tenemos muchísimo por hacer. Una oficina municipal va a ser muy importante. Yo lo viví con mi padre. De un día a otro entró una operación caminando y salió sin caminar. Y me encontré con una problemática que honestamente desconocía y es muy difícil a veces empatizar con la situación de la discapacidad. Bueno, nosotros tenemos que desde el municipio crear una oficina que facilite todos los trámites a quien viene con una realidad de discapacidad. Es muy engorroso, parece mentira, pero la cantidad de obstáculos que en el nivel nacional, provincial y municipal a veces se ponen a una problemática que es grande y que ahí es donde justamente tiene que estar el Estado para ayudar, para facilitar. Tenemos muchas cosas. Tenemos que hacer accesible el turismo. En Tandil nos visita alguien con una discapacidad y muy seguramente se va a perder muchos de nuestros atractivos. Bueno, son estas cosas que me parece que nos debemos. No tenemos que tener miedo a decir que Tandil tiene mucho para mejorar. Creo que la política tiene que asumir eso por definición. Tenemos que reconocer que tenemos mucho para mejorar, que tenemos mucho hecho. Y eso es bueno. Tenemos una vara que está alta. Pero tenemos que mirar todo lo que tenemos que mejorar. Y eso es un poco lo que viene a ser Acción Tandilense como propuesta política previsible para nuestra ciudad. Gonzalo, está Gonzalo Santamarina con nosotros. ¿Dejamos alguna pregunta para el próximo bloque? Sí, a ver el tema de seguridad. ¿Cómo lo están observando y si hay alguna propuesta en particular que desde el Consejo Deliberante se puede hacer para mejorar? Lo charlamos después de la pausa con Gonzalo Santamarina, candidato en primer término a concejal por Acción Tandilense. La lista verde manzana, por eso la menciona tanto, porque es el color que los identifica. Antes de la pausa... Continuamos aquí, último bloque del desayuno de hoy, con Gonzalo Santamarina, Acción Tandilense. Y bueno, había quedado pendiente, entre otros temas, lo que tiene que ver con seguridad. Básicamente, ¿qué es lo que están encontrando los barrios? ¿Y qué propuestas pueden llevar al Consejo Deliberante para mejorar? Para atacar la inseguridad tenemos que trabajar de dos maneras. La primera, en el mediano y largo plazo, es fomentar el deporte, las artes, la cultura y la educación, que los chicos no dejen la escuela en todo Tandil y en nuestros barrios especialmente. Si nosotros hacemos política deportiva y cultural y educativa que esté a la altura de las circunstancias, seguramente vamos a estar ganando en el mediano y largo plazo mucha seguridad y por eso es tan importante discutir en el Consejo Deliberante cómo vamos a promover estas tres áreas tan importantes para sacar a los chicos de la calle, fundamentalmente. Nosotros necesitamos sacar a los chicos de la calle. Para darte una idea, ayer estuvimos haciendo una exhibición de boxeo en Movediza. Invitamos a un campeón sudamericano de box, Lucas El Tornado Bastida, que vino a hacer una exhibición con boxeadores de nuestra querida ciudad, Sergio Escobar, que pronto, si Dios quiere, peleará en el exterior, representando a Tandil y Argentina y otros boxeadores de primera. Se llenó de chicos. Los chicos la pasaron bárbaro. La verdad que fue una instancia muy linda y ahí ves que los chicos están buscando deporte, están buscando el ejemplo de aquel que practica un deporte, en este caso el boxeo, pero mirá si llevamos sistemáticamente la posibilidad de hacer deporte en todas las disciplinas. Nos acompañaba Leo Mali, Leandro Mali, voleibolista olímpico, que tenemos el orgullo de tenerlo en la lista. El deporte saca a los chicos de la calle, saca a los chicos de las cosas que no tienen que hacer. Y en el corto plazo, por supuesto, aumentar la presencia policial para disuadir a los amigos del ajeno. Todavía no tenemos hechos de inseguridad muy violentos, pero esta Argentina lo va marcando el conurbano. Gonzalo, te hago una pregunta que te la hice también. Digo, ustedes van a ser concejales, son candidatos a concejales. Eso, a ver, ni siquiera la potestad de la policía hoy está en el municipio. Por lo tanto, antes con la policía local, digamos, estaba más articulado y hoy está más complicada esa relación. También es cierto que el municipio cobra una tasa de seguridad y tiene una Secretaría de Protección Ciudadana. Centrándonos en que van a ser concejales, digamos. Digo, porque muchas veces si no confundimos a la gente también en cuanto a lo que puede hacer un concejal que no es un intendente. Sí, claramente, te lo contesto. Bueno, nosotros podemos ir por el camino de algo que está allá en la ciudad que es incipiente, pero que existe, que es una guardia urbana. Hay una guardia urbana naciente y nosotros tenemos que formalizarla, seguramente a través de una ordenanza, porque necesitamos que el municipio tenga una verdadera injerencia en la calle. Porque si no, como vos bien decís, dependemos de la bonaerense y a la buena de Dios, porque cuando pasa algo todos miramos, a mí no me gusta eso, pero todos miramos a Kicillof y a los comisarios que Kicillof y el Ministro de Seguridad de turno designan. Y la verdad que me parece que cuando tocan un tandilense nos tocan a todos y por ende tener una fuerza municipal que vaya creciendo, que vaya haciendo prevención, que esté en la calle. O sea, la guardia urbana sería una propuesta concreta de ustedes. Definitivamente, definitivamente. Porque son tandilenses que van a cuidar a otros tandilenses. Y eso me parece que es el camino. Ojalá un día tengamos una policía municipal que nos garantice el control de cada cuadrícula y de cada barrio y de cada calle. Qué lástima que no se pudo, esto es una expresión de deseo, que no se pudo lograr con la famosa policía local, que en su momento tenía esas características y tenía, si se quiere, cierta dependencia de las decisiones tandilenses que hoy por hoy lamentablemente no están. Terminó absorbida en la policía bonaerense y se perdió eso, que era una buena idea, pero que no llegó a buen término, porque hoy no ofrece esta cercanía que necesitamos entre el personal policial y el vecino, que era lo que a la Argentina y al tandil, me imagino los que son más grandes habrán conocido, eran seguramente conocidos del policía de la cuadra, del policía del barrio. Bueno, eso con el esquema provincial se perdió. Siempre cuento, perdón que sea autorreferencial, pero siempre cuento una anécdota, cuando estaba pleno la policía local y dependía de acá parejas de policías que transitaban el barrio y que eran siempre los mismos, los cambiaban cada tanto, pero conocían el barrio. Y en un determinado momento vi que uno de ellos se detuvo y entró a un terreno que está cerca de mi casa, entró y yo me llamó la atención, le digo, ¿pasó algo? ¿Qué pasó? No, no, dice, me llamó la atención que ese montón de escombros, ayer no estaba y hoy está, me llamó la atención, fui a ver a ver si por ahí no habían descartado algo. Fijate vos, digamos, porque pasaba todos los días, le llamó la atención algo, hoy no lo tenemos eso. Sí, totalmente, estoy encontrando y encontramos en la campaña muchos comerciantes que se empiezan a preocupar mucho por la cuestión de la seguridad. Así que sí, vamos a tener un desafío importante en el Consejo de acompañar medidas que nos brinden seguridad. Tenemos que aprovechar las cámaras. Alguien me dijo el otro día de Buena Fuente que tenemos un operador de cámaras cada 60 cámaras. ¿Uno cada 60? La verdad que eso es lo mismo que no tener. Sí, pero al margen de eso, Gonzalo, hay que pensar en tecnología, que vaya, no digo reemplazando, pero que se vaya sumando tecnología para que las cámaras oficien de visualizadoras automáticas y que a través de los software correspondientes puedan identificando las cuestiones. Que no reemplaza al operador, al visualizador, pero es imposible, digamos, si vamos colocando cada vez más cámaras, no podemos colocar tantos visualizadores como cámaras tengamos. Y tenemos ahí una oportunidad, porque yo lo viví en Mar del Plata, concretamente, nosotros hicimos una experiencia en el cual fomentamos que personas con discapacidad puedan ser vedores de cámaras y nos encontramos una experiencia excelente. 150 personas hicieron su aprendizaje en el centro de monitoreo de Mar del Plata y 75 quedaron como parte de la planta municipal, especialmente hipoacúsicos, porque tiene un gran poder de concentración. Y fue una experiencia muy linda que me parece que deberíamos promover y vamos a llevar esa idea, por supuesto, al Consejo para que las próximas contrataciones que haya de operadores de cámaras sean personas con discapacidad. Hay varias preguntas que han llegado por acá, pero hay una recurrente que tiene que ver con dónde consiguen, por un lado, la boleta para votar a Gonzalo Santamarina y aquellas personas que quieran colaborar fiscalizando para ustedes, ¿cómo pueden hacer? Buenísimo. Estamos en Garibaldi 927, nuestro humilde pero lindo local, entre Paz y Colón. Ahí se pueden acercar a encontrar la boleta y también a través de redes sociales nos pueden escribir. Y el que quiera tomar mi número de teléfono se lo voy a dar en este momento. Agarren una birome, 2494-51-1012. 2494-51-1012, ahí me pueden escribir y les vamos a estar acercando la boleta o contestando todas las dudas que tengan. Nosotros después lo vamos a reiterar, Gonzalo. Gracias por compartir este desayuno, mucha suerte para el día domingo. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar con toda su audiencia. Muy amable, muchas gracias. Gonzalo Santamarina charlando con nosotros, es candidato en primer término como concejal por Acción Tandilense, un partido vecinalista que efectivamente va a tener su chance también este domingo.